Brenda Gutiérrez, vocera del Comité de Presos Políticos, dio a conocer que hay probabilidades que antes del 24 de diciembre el gobierno libera a los más de 170 presos durante la crisis en el país. Se está haciendo una fuerte campaña a través de Navidad sin presos políticos, donde estamos todos los organismos involucrados defensores de derechos humanos de los presos políticos actuales. Tenemos una cifra de más de 100 presos políticos y la lucha sigue. La lucha sigue porque la verdad es que nadie quiere tener un preso en la cárcel y en estas circunstancias que por manifestarte te tengan aislado, te tengan fuera de tu familia, creo que es una violación grave a tus derechos. Y estamos haciendo múltiples gestiones en conjunto los familiares de presos políticos para poder presionar al gobierno y les pueda dar libertad antes del 24. Esperanza es la última que se muere y posibilidades, pues sí, de eso se trata, de ejercer presión. Mientras nosotros mantengamos la resistencia, los organismos internacionales nos van a estar apoyando directamente para que el gobierno pueda sentarse a una negociación. Gutiérrez afirma que aún no se han reunido con el gobierno, pero sí con las diferentes organizaciones para hacer la gestión. Hemos reunido nosotros en conjunto, familiares, organizaciones, pero no nada que ver con organizaciones gubernamentales, nada que ver con negociaciones directas con el gobierno, simplemente la presión está en la calle, la resistencia está en la calle y es ahí donde nosotros vamos a seguir luchando para que no solo los presos políticos sean libres, sino que todos nosotros que nos sentimos secuestrados seamos libres, tengamos una Nicaragua libre. Noticias 12, Darlene Tellez.